El husky siberiano es la raza más famosa y preciada de origen ruso, y es que es un perro realmente bello y espléndido, capaz de enamorar a cualquiera. Proviene del norte de Siberia, de la fría y gélida región de Chukotka, habitada por la tribu de los Chukchi. Esta tribu ancestral domesticó al husky siberiano para usarlo de ayuda a la hora de pastorear a sus ciervos y tirar de grandes trineos. Aunque tiene una naturaleza parecida a la de los lobos y destaca por sus aullidos, el husky siberiano no es agresivo y es un excelente perro de compañía. Es un perro muy divertido y le encanta jugar con los niños y mantenerlos calientes gracias a su grueso pelaje. Es un perro de tamaño mediano y está muy acostumbrado a vivir en la nieve y a soportar muy bajas temperaturas. Aunque si lo necesita, el husky puede modificar el grosor de su pelaje adaptándose al clima donde vive. Esta raza posee una variedad de tonos en su pelaje muy amplia que puede llegar a combinar gamas de blanco, negro, grises e incluso colores rojizos. Sus ojos suelen ser azules claros o marrones e incluso de distintos colores cada uno. Es un perro increíblemente activo que adora el espacio abierto por lo que necesita de largos paseos diarios para mantener su salud y liberar su estrés.